Por suerte, gracias a que la gente nos acompaña, le podemos dar cada vez más iniciativas y más posibilidades de cartelera, en este caso, en el trabajo en conjunto con la biblioteca y en la sala del Cine Río Gavia. Así que bueno, seguimos apostando y tirando nuevas propuestas, como por ejemplo la que viene ahora el fin de semana, que es una nueva propuesta. Si bien por ahí está enmarcada en algo muy amplio, porque es una muestra con aires de exposición, donde va a haber colecciones, modelistas y antigüedades. Por eso se denomina pasatiempo, digamos. Pasatiempo, sí. Con múltiples opciones, motos, autos, autitos, mutitos, de todo. Maquinaria agrícola en escala, maquetas de maquinaria agrícola, muñecas. Sí. Bueno, innumerables, muchas cosas. Y esta es nuestra primera prueba, digamos, hay 15 expositores, todos de San Carlos. Todos sancarlinos, claro. Sí. Y bueno, decimos hacerlo dentro de la sala del Cine y una parte en el Hall. Y bueno, veremos si esta prueba piloto, entre comillas, sale bien, sería bueno darle un ciclo anual a la cosa. Claro. Porque hay mucha gente que colecciona, ¿no? Bueno, vamos a ver que va a haber un poco de todo, digamos, colecciones o modernismo o antigüedades o la gente que se dedica, digamos, a esto. Sí. Y seguramente se quedó gente afuera. Claro. Todo esto lo organizamos, pensamos que hace dos meses a hablar de esto. Sí. Y bueno, junto con Miguel Alonso, que nos dio una mano también en la organizativa, un poco el que nos impulsó a hacer esto. Y bueno, en poco tiempo y al ser una prueba, una primera aproximación, hablamos con 15 expositores, pero sabemos que hay más. Que por ahí hay gente que, si nos escucha, que tiene ganas de participar o se quedó afuera, que, bueno, la intención es seguir haciéndolo anualmente, digamos, y va a haber posibilidades para todo. Claro. Y es interesante también para la gente que no lo tiene como, digamos, un hobby, pero ir a ver estas cuestiones, ¿no? De gente que se dedica a un trabajo que lleva tiempo, que también un dinero porque se invierte, digamos, en esto y también poder ver justamente por qué o preguntarle a la persona por qué te interesaste por esto, digamos, qué es lo que te llevó. Lo interesante de esta muestra, me parece que por ahí, digamos, viéndolo de afuera, es como que, digamos, uno termina aunando diferentes actividades que normalmente, digamos, son actividades que van por separado. Entiendo. Una cosa del modelismo, otro puede ser coleccionista de determinada cosa y otro puede ser, digamos, el tema de las antigüedades. Pero ahí, digamos, al convocar, digamos, a la gente, digamos, que tiene este tipo de actividades de pasatiempo en San Carlos, confluyen diferentes opciones, digamos. Como de las motos y autos antiguas, las colecciones de vehículos en escala o colección de muñecas, que normalmente son, por ahí está desperdigado, porque por ahí, bueno, hay un encuentro de autos y motos antiguas. Claro, y si tienen que ir a otro lugar para ponerlo allí. Bueno, y como decía Víctor, la verdad que es interesante porque la respuesta de los expositores ha sido inmediata y, bueno, y es una manera también de mostrar en esta primera instancia, digamos, lo que se hace en San Carlos, ¿no? Claro, lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí, exacto. Así que, bueno, están todos invitados. El sábado va a ser a partir de las 18 horas hasta las 22 y el domingo de las 16 a las 20. Bien. El precio del bono de contribución para, digamos, la muestra va a ser de 30 pesos. 30 pesos. Y, bueno, después lo de cierre, lo dejo. Eso, digamos, como sábado y domingo para que la gente vaya y pueda ver, digamos, y recorrer. Exacto. Las muestras. Y después el cierre ya habíamos quitado otra connotación. Sí, el cierre es como, bueno, lo soñamos un poco, lo apuntamos y se dio. Nosotros vamos a cerrar a las 20 horas la muestra y nos tomamos una hora para recondicionar la sala y después llega la banda municipal de Esperanza, que es una Big Bang de alrededor de 30 músicos. Hace muchos años que vienen trabajando y este año van a presentar un homenaje a Piazzolla, que además del grupo estable de la banda, tienen invitados a Danilo Cernotto en el bandoneón y una cantante que, acá no me acuerdo nombre, pero, y creo que algún otro músico como. Y, bueno, ahí tenemos un valor local que es el saxofonista. El saxofonista Bruno Rosado también toca en la banda municipal de Esperanza. Así que la propuesta esa, yo creo que está buenísima y hay que aprovecharla, ¿no? Aprovecharla. Y tener en cuenta que hay más de 30 músicos en vivo, digamos, no es, digamos, habitual, ¿no? Claro. Así que lo interesante, digamos, de que este tributo a Piazzolla. Sí, que hace tiempo, yo hablando con Bruno, me contaba que hace tiempo que lo vienen preparando y yo no sé si esta no es la segunda presentación que van a hacer de este espectáculo. Y, bueno, muy buenas recomendaciones. Claro, y es destacar el hecho de que se acerquen a San Carlos, de que lo puedan hacer aquí en el Cine Rivadavia, que el espacio está, el lugar lo tenemos. Es decir, si tenemos el lugar, qué bueno que puedan venir. Y también siempre resaltando esto, cuando tenemos un San Carlino en algún lugar, siempre queremos que se venga para acá, digamos, ¿no? Es decir, bueno, eso es también lo importante, ¿no? Que los San Carlinos que hoy a lo mejor están por otros pagos, por otros lugares, puedan venir con los suyos y también hacer su presentación aquí en San Carlos. Que no sea siempre con la banda y fuera de San Carlos, ¿no? Sí, sí, es cierto. Bueno, ese cierre va a tener, digamos, la modalidad habitual, que es la venta de anticipadas para socios 100 pesos, tanto de Takudú como de la biblioteca, 120 la anticipada no socio y después 150 pesos en la puerta.